Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Preste atención Porque las Fuerzas Armadas de Honduras Han procedido a la incineración de una narcoavioneta Recordará usted que la semana anterior Se dio en el sector de, gracias a Dios Último momento Una avioneta, la alerta de que una avioneta había caído Este día han procedido a incinerarla Último momento En la narcoavioneta tipo BESCRASH BIMOTOR Con matrícula PS LUA En condición de inoperativa irrecuperable De acuerdo a lo establecido a los procedimientos legales Dicha narcoavioneta fue asegurada El pasado viernes 25 de septiembre Por las Fuerzas Armadas En el sector de Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios En cuya operación fueron asegurados Cuatro fardos conteniendo 100 kilos de cocaína De los cuales se contabilizaron En el presente año Según información que nos dan a Fuerzas Armadas Más de dos mil ochocientos treinta kilos De comisados En el dos mil veinte En diferentes operaciones Por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras Este día los uniformados Han procedido a la incineración De la narcoavioneta Que fue precisamente asegurada El pasado viernes Veinticinco de septiembre Pendiente de HCH Televisión Digital Nos estamos moviendo Hasta otro punto De Francisco Morazán Porque se registran Hechos policiales En el territorio nacional Retornamos a la programación De HCH Televisión Digital Último momento De HCH Televisión Digital ¡Oh!